Es un informe de carácter público, que probablemente lo tengan también ustedes como representantes y en el mes de diciembre se desarrolla el podcast para la pandemia y en el mes de enero, es decir, el mes pasado que hemos finalizado hemos prácticamente desarrollado las primeras acciones para tener el plan de pos-dea ¿Qué acciones o qué actividades vamos a desarrollar a partir de lo que sucedió en el mes de diciembre para la pandemia? Un recuerdo de esto y a partir de con el dinero, ¿qué es lo que sucede? En febrero, en este mes de enero, se tiene que tener aprobado el plan, el plan pos-dea y en el mes de octubre la empresa tiene que presentar su plan de rehabilitación Ya entonces son esos hitos importantes que se tienen que tener cronológicamente para poder comprender el desarrollo de las actividades Tengamos en consideración que el suceso que pasa toma tiempo En el primer año probablemente se den las acciones que se han dado, las acciones de limpieza sin embargo las acciones de remediación, de rehabilitación ya estamos hablando de ecosistemas porque en la primera parte ha sido el agua, el suelo, los sedimentos en la siguiente ya es temas ecosistemas que es mucho más preciso Y esto también se va a dar en función al plan que presenta la radio de rehabilitación Entonces de aquí para adelante las nuevas instituciones y los grupos de interés tenemos que tener participación activa Es lo que sí En el mes de enero, hace dos semanas, hemos tenido diversas reuniones con las instituciones Son etapas, estamos construyendo el plan pos-dea La primera era la actividad que propone propone el limpieza en función al informe final que se tiene En el informe final ustedes van a ver diversas actividades como propuesta Esas están siendo compartidas con las instituciones para que puedan validarlas puedan bonificarlas, puedan cambiar o sumarlas en un interés en la construcción Entonces, nosotros como CERFOR, desde el día 17 de enero comenzamos a realizar acciones de patrullaje por todo el litoral para tratar de identificar la afectación de toda esta fauna marina Aves marinas, amíferos marinos, y de poder encontrar algunas tortugas marinas que también en algún momento las hemos encontrado ¿Sí? ¿Y para qué? ¿Para qué revisamos estas acciones de patrullaje? Para poder rescatar la mayor cantidad de animales que se hayan visto afectados directa La primera parte fue directamente con el derramadero perú En ese sentido, es de que comenzamos a registrar a todas estas especies con la finalidad de poder saber cuál sería o cuál habría sido el impacto que ha tenido la fauna con este derramadero Pero no solamente vimos a la fauna marina Perdón, a la fauna silvestre viva Fue de vital importancia la primera atención para ellos Pero también llevamos el registro de todas las faunas silvestres muerdas que vayamos encontrando a lo largo del litoral Entonces, dentro de estos patrullajes, como ya les comentaba se extendió desde la playa Costa Azul, en Ventanilla hasta la playa Cascajo, ubicada aquí en Luchanga Ahora, ¿qué es lo que hizo CERFO para, digamos así, ser más dinámico y atender más rápidamente estos casos de afectación? Pues instalamos tres puntos de acopio Con acopio de la empresa privada y una municipalidad local ¿Sí? Instalamos un punto de acopio en la playa de Ventanilla, Santa Rosa y Ancoba Y también acá, en la playa de Chancay Acá en el puerto de Chancay, también el consorcio que está construyendo el megapuerto nos ofreció un espacio y unas instalaciones para instalar un punto de acopio de todas las tales que se hayan podido encontrar a este nivel ¿Y qué hicimos ahí, no? Dentro de nuestras competencias Pues realizamos primero el triaje, toda la revisión para ver el estado y darle el estado físico de los animales y darle la primera atención con la finalidad de rehabilitarlos lo más rápido posible Luego de tener estos puntos de acopio, los trasladamos a todos estos animales vivos al parque de las Villenas, que fue un gran aliado para poder rehabilitar a todos estos animales Entonces, hasta el día 1 de octubre del año 2022 nosotros pudimos registrar y encontrar más o menos mil 940 animales muertos en playa entre aves silvestres y mamíferos ¿Sí? Eso en cantidad de aves muertos Y en cantidad de aves vivas que pudimos rescatar de estas playas pues hasta el día 25 de septiembre del año pasado encontramos 508 aves mañanas todas son aves mañanas 508 de las cuales, lamentablemente, no todas se pudieron rehabilitar y poder liberar posteriormente De este total de 508 aves que recuperamos en las playas solamente pudieron ser liberadas alrededor de 130 ¿Sí? Entonces, vemos que el impacto del hidrocarburo en estas especies fue muy fuerte Muy fuerte Luego En el caso de EFA nosotros hemos indicado medidas preventivas que son básicamente obligaciones que le hemos pedido a Repsol que en términos simples son mientras apruebes tu plan de rehabilitación tienes que limpiar todas esas playas en donde haya presencia de hidrocarburos Eso sigue está vigente está vigente todo este tiempo Entonces, si es que nosotros identificamos presencia de hidrocarburos en la playa inmediatamente a través de los mecanismos de comunicación nos lo dicen porque nosotros inmediatamente mandamos una carta a Repsol y le exigimos la limpieza de los planes Entonces, es súper importante que ustedes sepan eso para que las comunicaciones con nosotros sean incluidas a través de personal de gestión social de gestión social de diversas instituciones para que nosotros podamos tomar acción inmediata al respecto Mientras eso pase nosotros, además de esa medida preventiva le hemos dictado otra medida administrativa que se llama mandato de carácter particular que en términos simples es Repsol haz tu plan de rehabilitación de las zonas que nosotros como EFA hemos identificado como zonas afectadas en zonas costeñas ¿no es cierto? Entonces, ellos en esta etapa están haciendo la caracterización de todas las zonas costeras donde nosotros hemos encontrado presencia de hidrocarburos Esto es de acuerdo a unos términos de referencia que el Ministerio de Energíminas aprueba y tiene determinadas etapas Tiene la caracterización del área de estudio la caracterización del área afectada tiene que incluir el tema de acciones de remediación las medidas de abandono tiene que incluir un plan de monitoreo post remediación también incluye la aplicación de un mecanismo de participación ciudadana evidentemente un cronograma y un presupuesto Entonces, lo que tiene que hacer Repsol es hacer este plan de rehabilitación con información de las zonas o sea que si venga Resol tomando muestras, etc. etc. estará en imprimiento de este pedido ellos hacen este plan de rehabilitación lo presentan al Ministerio de Energíminas y el Ministerio de Energíminas lo aprueba y bien está aprobado empieza a correr el cronograma del plan de rehabilitación y empiezan a desarrollarse las acciones de remediación El administrado tiene Repsol tiene hasta octubre de este mes hasta octubre de este mes para presentar el plan de rehabilitación ¿Por qué? Uno, por la cantidad de zonas afectadas Dos, porque tiene que ser representativa de la muestra y tiene que estar en varias sesiones del año porque como el marco es súper dinámico si van solamente una vez puede ser que en un lugar no encuentren y en otras épocas se encuentren así igual como en el viaje anómalo que antes desapareció entonces la caracterización que tienen que hacer ellos es de manera integral y tiene que ser de manera exhaustiva Bueno la Autoridad Nacional del Agua en el marco de sus fusiones realiza acciones de seguimiento, monitoreo, supervisiones en temas de recursos hídricos especialmente referido a cuerpo de agua natural ahora ahora respecto voy a comentarles un poco sobre los resultados del monitoreo que realizó la Autoridad Nacional del Agua durante la emergencia en primera instancia la Autoridad Nacional del Agua tiene unos lineamientos que es la resolución que se ha hecho en el año en el año para intervenir en caso de emergencias ambientales que podrían afectar el recurso hídrico y en estos lineamientos pues interviene analizando su operación a la empresa y es lo primero que se hizo un anexo 1 y se acudió a la empresa y se hizo esa verificación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!